Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Pilarroca que ya sabéis que es el canal de vuestra amiga y que estáis en vuestra casa. Como veis se me ven las toallitas porque acabo de utilizarlas para maquillarme. Ah, sí, disculpadme. Bueno, pues como habéis visto en el enunciado, hoy vengo a cumplir con la sección del canal de las cajitas Beauty Box de Look Fantastic que como veis es la correspondiente al mes de julio y es puro y auténtico verano, puro y auténtico verano. Es más, nos prometen belleza en el paraíso o bonito en el paraíso, más o menos, vaya, disculpadme si lo he traducido mal. En este caso la caja, como veis, es totalmente blanca y solamente lleva lo que es la tapadera con este dibujo tan peculiar, tan bonito y que además lo estoy viendo hasta en ropa y queda bajo mi punto de vista muy veraneo y muy ideal. Así es que si os queréis quedar a ver cuál es el contenido y una sucinta explicación de cada uno de los productos porque hay alguno muy curioso, ¿eh? Hay alguno muy curioso. Os espero y me encantaría que me acompañaréis un ratito, ¿eh? Hasta ahora. Bueno amigos, abrimos la caja, amigos y amigas, abrimos la caja. Como siempre lleva un texto que hace referencia a la temática de la caja que yo ya he traducido según Google y, bueno, pues como es mi costumbre, os lo voy a leer. Dice, si tiene buenos pensamientos, si tiene buenos pensamientos, perdón, su cara brillará como rayos de sol y mirará siempre precioso. Es de un señor que se llama Roald Dahl, que la verdad, lo siento, siento mi ignorancia, pero no sé quién es, ¿eh? Bueno, pues empezamos con el E y no me gustó un pelo. Tenemos lo primero que nos encontramos en la caja. Dentro de ella es la revista EL en tamaño mini. Bueno, pues en la cual, pues ya nos hace referencia, da un poquito de calor verla porque ya nos hace referencia a lo que es moda de otoño-invierno y esto, bueno, pues como que daba un calor tremendo, así como pues cuestiones de cosmética, calzado, maquillaje, en fin. No trae ninguna muestra tampoco. No trae ninguna muestra tampoco. Se llama Fashion With Failing. Y, bueno, pues le echaré un vistazo ahora que estoy un poquito más tranquila. La dejamos aquí. A continuación viene lo que es la guía de la caja donde nos vienen los productos de belleza. Como se llama, como veis, se llama Beauty Box Pretty in Paradise. Es decir, más o menos bonita en el paraíso. Y ya nos ponen lo que es la portada, los productos, algunos de los productos que van incluidos dentro. Pues quito mis chuletas, por supuesto, porque si no aquí yo no me entero. En este caso, el papelito que no está en la caja, voy a ponerlo así que me resulta más cómodo, que es en tono verde, como verde en botella. Vamos a ver. Que no me quiero, no quiero haceros perder el tiempo en lo que no es importante. Pero es como un unboxing. Y más o menos, si no se caen las cosas, pues este es el contenido. Aquí hay algo que se escapa. El contenido que lleva la caja. Me ha hecho ilusión porque trae un producto de más. Normalmente son seis y veréis que en esta ocasión traen siete. Y bueno, pues también los papelitos estos así como arrugaditos para conservar bien los productos es en tono verde, el mismo tono verde que el del papel que lo envuelve. Y bueno, pues vamos a lo que es el contenido, que es lo importante. Bien, voy a poner aquí la caja. Y vamos a ver. Dice que la caja de este mes de julio del 2017 se llama Bonita en el Paraíso. Tiene un valor de 63 libras. Está orientada para que se pueda disfrutar de algunos tratamientos tropicales y así cumplir nuestros deseos paradisíaco gracias a la selección de productos con los que conseguir un aspecto precioso y brillante en vacaciones. Así es que eso es el sentido o el contenido de lo que es la caja. Vamos ahora con las chuletillas y con los productos conforme vienen en lo que es la guía. Y bueno, comenzamos. El primer producto es, yo creo que, tamaño viaje casi original. Tiene 75 mililitros. Es de la casa Morocanoid. Y es una, se llama Morocanoid Hidratin Stilling Creme. Se trata de un producto de, es una crema de peinado, que no necesita enjuagar, que aporta una sensación suave y natural, que ayuda a la hora de secadores, planchas, para mantener el pelo protegido. Aporta nutrición al cabello y se aplica de medios a puntas. Yo me, difícil ya de medios a puntas, pero bueno, no obstante, bueno, pues lo utilizaré. ¿Por qué no? Lo utilizaré de medios a puntas. Bueno, pues por si algún día me apetece, ya cuando vaya creciendo un poquito, o ahora, pues, secármelo con secador porque me quiere hacer una forma especial o algo así. Tenía muchísimas ganas de conocer esta marca, la Morocanoid. Había oído muy buenas críticas en muchas compañeras en YouTube y la verdad es que tenía muchas ganas de probarla. Y, bueno, pues la cajita de Look Fantastic me lo va a permitir. Vamos a ver, tiene 75 mililitros, con lo cual yo creo que está muy bien. También es, me he pasado tres pueblos. Mirad cuál es la textura y es como crema. Es una cremita. Y realmente la verdad es que no le noto olor a nada. No le noto olor a nada. Vamos a limpiarla bien. Así es que este es el primer producto que nos trae la caja. Se llama, es de la marca Hot Makeup, no la he oído en mi vida, o de la marca Reverse. De la marca Reverse es de, es un producto de maquillaje, es un bronceador. Es el tamaño original. Vamos a ponernos las gafas para, para poder yo leerlo mejor. Dice que es un producto de tamaño original, que tiene 8 gramos. Es un bronceador en polvo. La verdad es que la cajita y el dibujo que lleva es muy bonito. Lo veo un pelín oscuro para mí. Aunque sea bronceador, lo veo un pelín oscuro para mí. Tiene unas pequeñas chispitas doradas. Vamos a abrirlo. Vamos a verlo. Tiene unos, unas ínfimas chispitas doradas que no sé si apreciaréis, perdón, en mi cámara. Dice que ayuda a alargar el tono bronceado más tiempo y aportar un brillo de verano cuando estás bronceada. Es decir, que hay que estar muy morena para ponerse esto y lo que hace estos brillitos. Fijaros, fijaros, estos brillitos lo que hacen es, perdón, los puntitos de brillo que tiene el propio polvo a la luz del sol o a la luz de por la noche nos hacen que nuestro bronceado se vea con mayor, en fin, más luminoso, más bonito, ¿no? Se destaca más, quiero decir. Así es como queda en la mano. Voy a coger un poquito más. Fijaros, tiene un tono que vamos para mi cara. Yo esto no me lo puedo poner. En cambio, cuando se aplican, no se mantienen esos destellitos. Al menos en lo que es mi piel. Es bastante, bastante oscuro. Pero veis como no se notan esos destellitos en tono dorado. Bueno, pues, aunque sea en pequeña cantidad y a modo, pues, de contorno tal, lo probaré. Y ya os diré qué tal funciona este producto. El tercero. El tercero también me gusta una barbaridad. Y me gusta una barbaridad porque es de la casa Coucher, de la que ya he probado algunas cosas. Unas no me han ido tan bien y otras sí que me han ido bien. En este caso es Coucher Camomile Refreshing Toner. Es decir, que es un... No es el tamaño original, por supuesto. Es un tónico. Es un tónico refrescante de lavanda y manzanilla para calmar la piel los meses de verano. Está libre de parabenos, colorantes y colorantes artificiales. Vamos a ver cuántos mililitros tiene. 50 mililitros. Y una caducidad de 12 meses. Es un tamaño viaje, yo diría. Es un tamaño viaje cuando te vas, pues, unos días de vacaciones para no tener que cargar con los tónicos. Te llevas este tarrito y, bueno, pues, siendo de camomila y de lavanda debe generar en la cara un gran placer y, sobre todo, una gran tranquilidad. Vamos a ver cómo huele porque este, desde luego, inmediatamente que termine el de Rituals, pues ya lo tengo. Huele genial, huele genial. Y el expendedor que tiene es de chorrito. Que, bueno, yo a estos ya les he cogido el punto y la verdad es que no me molestan. Hombre, siempre me gustan más los de PAM, ¿no? O los de Free Freeze, pero este no me molesta. Y huele increíblemente bien, de verdad, a lavanda, sobre todo. Huele muy bien. Así es que me encanta, me encanta este producto que han incluido. Couchet es un tónico, ya os digo, un tónico facial hecho, sobre todo, o ante todo, de camomila y lavanda. El tercer producto que tenemos, el cuarto, disculpad, ya vamos por el cuarto. Vamos a ver, se llama... Es este. Se llama Mimitica Suncreme. Es un tamaño muestra. Dice que es una marca francesa dedicada al desarrollo de crema solar perfecta. No es pegajosa, es una fórmula hidratante con factor de protección 50 para el rostro y sirve como crema de día. Por lo tanto, también muy interesante. Vamos a ver cuáles son los... La cantidad que lleva así como el... Si nos lo pone así como el... En la duración del producto, disculpadme, lleva 12... Perdón, lleva 10 mililitros y tiene 12 meses de caducidad. Se llama Mimitica. Face Scream. Mimitica. Face Scream. Por supuesto, es tamaño muestra. Yo diría que tamaño viaje. Viene sin... Viene directo... Directamente. No tiene protector ni nada. Vamos a coger un poquito de la... De la tapadera. Me da la sensación de que es bastante untuosa. Sí. Es como bastante untuosa. Yo creo que he cogido en exceso. Vamos a ver. Y bueno. Me he limpiado la mano del... Del bronceador antes de ponerme el producto. Fijaros como queda. Yo no le noto olor absolutamente a nada. Lo que sí que le noto es un aspecto bastante grasoso. No sé yo esto cuánto costará en absorberse. Ya os lo diré. Y bueno, pues... Y también lo que noto es que no deja el aspecto blanquecino. Que al parecer tienen muchos protectores solares de tanto SPF, ¿no? Veo que mi mano se ha quedado bastante natural. No blanquecina. No obstante, como dice que sirve como crema de día. Yo la probaré y ya en productos acabados os diré qué tal ha ido. O antes, en productos acabados, antes de acabármela, porque no me haya gustado o no me haya ido bien. Ya os digo, se llama Mimitica Samp Cream. Y es una marca francesa. También la podéis encontrar en Lufantast. Bien, continuamos con los productos. Voy a limpiarme, no sea que tenga que enseñaros algo más. Y el siguiente producto es el que más me ha llamado la atención, porque jamás en la vida me había entrado en una cajita una pasta de dientes. Y nos entra esta que se llama Regenerate Pasta de Dentes. Me hace muchísima gracia. Es que nunca me había entrado en una cajita una pasta de dientes, la verdad. Lo agradezco. Yo siempre utilizo la de licor del polo. Esta que es dos en uno. Que es blanqueante. Y bueno, y dentífrico. La llevo utilizando muchísimos años. He intentado cambiar a otras y no me han gustado. Y bueno, pues esa es la que utilizamos siempre en casa mi marido y yo. Y la verdad, me sorprendió mucho. Así es que no me importa para nada probar esta pasta de dientes que se llama... Dice que está maño y hace, por supuesto. Utiliza tecnología patentada para reparar el esmalte dental. Restaura la blancura y protege la sonrisa. O sea, que fenomenal. Lleva 14 mililitros. 14 mililitros. Y bueno, pues ya os contaré... ¿Qué tal me ha ido? ¿Eh? ¿Qué tal me ha ido? Pues con vuestro permiso no lo voy a abrir. Ya os contaré en productos acabados. Pero vaya, que sepáis que también piensan en nuestra boca en los señores de Look Fantastic. Y nos han metido una pasta de dientes. Que si queréis que os diga la verdad, para aquellas personas que viajáis o que paséis un fin de semana, es un tamaño perfecto, vamos. Es un tamaño perfecto para llevaros de viaje. Así es que este es el quinto producto. El sexto producto es de la marca Jelly Pompón. Se llama Bare Necessitis Iluminador en lápiz. Que es un tamaño original. Que se trata de un producto 4 en 1. Es la maravilla de esta temporada. Chicas, la maravilla de esta temporada. Tiene como un tono, como veis, como anaranjado. Rosa anaranjado. Vamos a verlo, ¿no? Pero perlado. Y dice que es un 4 en 1 porque es iluminador. Sirve para la línea de agua. Es corrector y además dice que es base. No sé. Esto de base yo ya no lo veo tan claro. Sirve para acentuar los puntos altos de la cara y ocultar ojeras y manchas. Así es que me viene fenomenal. Me viene fenomenal. Tampoco no conozco esta casa. Vamos a ver si es tamaño original. Si nos viene por alguna parte lo que es los gramos. Tiene 24 meses de vida. Y tiene un peso de 1,5 gramos. Si es un tamaño original. No conozco el precio, lo siento. No conozco el precio. Pero vaya. Si ellos lo dicen, a mí me encanta. Por lo tanto, tenemos en esta cajita dos productos y además de maquillaje en tamaño original. Con lo cual estoy encantada. Y esto, pues la verdad es que lo tengo que probar. No quería probarlo. Quería mostrarlo así. Incluso, oye, como veis, precintado y cerrado para ver cómo es. Ponemos un poquito en la mano a ver qué tal. Vamos a ver. Ah, pues se extiende muy bien. Yo diría que es un tono como rosado, rosado, anaranjado. A mí me da la sensación. Es cremoso. Yo no lo aprecio tanto como iluminador. Y bueno, pues por la cantidad que me he puesto y según la prueba del algodón de mis manchas de la mano, no cubre mucho. Igual como un precorrector podría servir. Y como en la línea del agua no los he puesto, que como no tiene destellitos, no tiene partículas, pues sí que podría ser utilizable en la línea de agua. Ya os diré a ver cuánto es la duración del producto. Y bueno, pues como precorrector para aquellas personas que tengan manchas muy oscuras en tono morado u oscuro, pues bueno, yo aquí misma, yo la presente, pues os lo puedo decir cuando lo pruebe. Así es que me encanta también este producto. Yo como iluminador sinceramente no lo veo. Igual a lo mejor al aplicarlo en los puntos de pómulo alto, como dice aquí, es posible. Pero vamos, a simple vista desde luego, como veis, iluminación no tiene. O si tiene es muy natural y muy sutil. Con lo cual a lo mejor después no paro yo de ponerme este producto como iluminador. Estoy encantada de verdad de la marca Jelly Pompon. Si la conocéis alguna, esta marca, por favor, me lo dejáis en comentarios si no os importa. Bueno, y esto sería lo que habitualmente los seis productos que lleva la caja. Pero este mes yo me he encontrado con una sorpresa. Y es que aunque es tamaño mini, 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 me he encontrado con este producto que es de la marca Imeden. Y que es un compuesto para tomar que está realizado con colágeno y vitamina C, que desde luego es para tomar. O sea, que es como una especie de ampollita, vamos a decirlo así. Es más grande que una ampollita, es para tomar y está libre de azúcar, no tiene azúcar. El componente es seguramente un revitalizador. Esto que se ha puesto ahora tan de moda de también beber, tomar por la boca colágeno, ácido hialurónico. Bueno, pues nos mandan esta muestra, seguramente, porque dice que es como una especie de muestra y que hay cajas que conllevan varios botecitos de estos. Y nos han metido uno de muestra. No sé, sinceramente, porque yo no soy muy partidaria de tomar este tipo de productos en boca. A mí me gusta consultarlo con el médico, sinceramente. Lo que él me diga haré y, bueno, pues ya os diré si lo he probado o no lo he probado. Cuando lo consulte con el médico, ya abriré el bote y os diré cuál es el olor, cuál es el sabor, cuál es la... En fin, por si os interesa, se llama Imedene. Yo este producto, bueno, pues me gustó porque, en fin, para probar a aquellas personas, pero yo ya os digo que yo nada que sea tomado de este tipo de temas lo tomo sin consulta médica, la verdad. Porque yo tengo otra medicación, no sé si puedo hacer reacción, si no puedo hacer reacción y no me arriesgo. La verdad es que no me arriesgo, pero la verdad es que ha sido una gran sorpresa que, normalmente, que son, ya os digo, seis productos, hayan incluido este y le doy las gracias a Look Fantastic por él. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí ha llegado hoy el vídeo sobre los productos que van incluidos en la caja de este mes de Beauty Box de Look Fantastic, Pretic in Paradise. Los veo interesantes, sobre todo la maestra del diente de mí ha resultado interesantísima, el tónico, tengo unas ganas de probarme increíbles y, por supuesto, los productos de maquillaje que nos han incluido, como siempre, son muy bien bienvenidos. Así es que nada, amigos y amigas, un beso muy fuerte. De verdad que aquellas personas que estéis pasando ya las vacaciones, que tengáis unas muy, muy, muy felices vacaciones, que consigáis desconectar y descansar. A aquellos que estáis trabajando, porque hayáis venido, todavía queda verano y fines de semana y puentes y, bueno, ratitos en los que podéis disfrutar, de verdad que sí, del buen tiempo y de vuestras aficiones. Y los que estéis a punto ya, pues nada, a ir tachando, a ir tachando. Mucha alegría por teneros aquí, de verdad que os deseo todo lo mejor y hasta el próximo vídeo, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Os quiero muchísimo, ya lo sabéis. Y, bueno, pues hasta el próximo vídeo. No terminaría, es que estoy tan a gusto con vosotros que no terminaría. Gracias de verdad a todos por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Gracias. 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 Gracias.